¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Recuerden? Respiración solo por la nariz. Uno, dos, tres, escenarios. ¡Santo! ¡Se han llevado a Diana! A ver si con este bello anzuelo cae el desplachado. Hace unas semanas le inyecté a Diana un neurotransmisor en caso de que sucediera algo como esto. Y la he localizado en la isla Proveta. Una isla artificial cerca del Golfo. Cambiando destino. Destino aceptado. ¡Señor Master! ¡Señor Master! ¡Se aproximó una nube! Mis plenarias han sido escuchadas. Y las de unos viejos amigos también. ¡No! Vamos a sumergirnos. ¿Mandera ya lista para inversión? ¡De unos viejos amigos! ¡Falt, dragos! ¡Lo quiero vivo! Ahora sí. El primer santo de mi ejército. ¡Ahora, Adelaido! ¡Nai! ¡Eso es Caput de la cabeza! ¡Eso no, idiota! Es un Caput, maestro. ¡Lo damos otro! Espera. Antes, algo que siempre quise saber. ¡Eso es el primer santo, Mastro! ¡Eso no es verdad! ¡Santo, atáque! ¡Tristo! ¡Diana! ¡A nosotros, culones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!